En lo que parece una nueva guerra de partidos, la dirigencia estatal del PRI respondió a las críticas del PAN contra el gobierno del estado con señalamientos al Ayuntamiento de Mérida. Si de verdad el PAN quiere buscar actos de corrupción, viajes de placer pagados con recursos públicos, obras tardadas y con presupuestos inflados y otras tranzas, solo tendría que ir al Ayuntamiento de Mérida, manifestó Carlos Pavón Flores, presidente estatal del PRI. Lo anterior fue porque Hugo Sánchez Camargo, presidente estatal del PAN, legisladores locales y federales de ese partido, visitaron en Tecal de Venegas una cancha de FUT7 que el gobernador incluyó en su informe, como obra concluida en 2013 sin estar terminada, y además se hace con recursos federales, por lo cual consideraron un catálogo de mentiras del primer informe de gobierno. Para responderle, Pavón Flores convocó a conferencia de prensa en su sede, la ex Casa del Pueblo, donde calificó como una acción mediática y desesperada esa visita y declaraciones del dirigente panista, y consideró como moribundo al PAN. El líder priista puso sobre la mesa los informes del gobernador y del alcalde de Mérida, para compararlos y demostrar que en su opinión, el documento del gobierno demuestra transparencia y abundancia de información de lo que adolece el del ayuntamiento. La información y las imágenes son de David Domínguez Massa.